Y este próximo domingo 24 de febrero será el último día en el cual los paseños podrán dirigirse hasta el Parque Urbano Central para comprar sus miniaturas. El día en el cual se llevará a cabo el tradicional remate de la Alacita, de la Alacita 2019. Y por supuesto en este día esta actividad tan importante se despedirá de todos nosotros. Así que tenemos que aprovechar y por supuesto asistir al remate tradicional de la Alacita. Y para conocer más detalles al respecto que estoy segura que ustedes quieren saber, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Esta noche nos acompaña Freddy Butrón, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alacita. Fenaena, mejor conocida. Freddy, bienvenido al programa. Una vez más Paola, gracias por la invitación al Canal 5 y Hora 23. Y estamos pues seguros ya el 24 de febrero a hacer el gran remate de la Feria de la Cita por la gestión 2019. Ya están listos para gritar, ¿Quién da más? ¿Quién apuesta más? ¿Quién es el ganador? Estamos súper, súper, súper preparados porque prácticamente este día acá en la Ciudad de La Paz es el único día del remate. Y creo que los hermanos yeseros, los hermanos de los sectores tradicionales como el sector decano, el sector 24 de enero, billetitos, juegos, la gastronomía. Tenemos los juegos, las canchitas, tiro al blanco, la suerte sin blanca, la lota del bolívar, del tigre. ¿Todos esos sectores son parte del tránsito? Todos los sectores, somos 66 sectores del sector A, sector B, al sector C también que yo les presento. Me siento muy orgulloso, un saludo cordial para todos mis hermanos artesanos de nuestra querida Feria de la Cita, el sector C. Muy bien, ¿y cómo se han preparado, cómo han planificado, han organizado este remate? Este remate ha sido organizado ya en un ampliado general con los 66 sectores, como también con secretarios generales. No estamos pidiendo alargue a nuestras autoridades como al gobierno municipal de la Ciudad de La Paz, al alcalde Luis Sevilla Herrero y al secretario de Cultura Andrés Zárati. Porque esta semana que viene prácticamente es carnaval, el domingo de tentaciones y todo. Entonces yo creo que no es menester y esta mañana en una discusión amplia hemos decidido que el 24 de febrero es el remate por la gestión 2019. Muy bien, en el remate de la cita, por supuesto, se da cita mucha gente. Según la experiencia de pasadas gestiones, ¿cuántas personas aproximadamente se espera para este año en el tradicional remate que será el próximo domingo 24 de febrero? Mire, es increíble, es como el 24 de enero cuando inauguramos la feria, usted ya puede ver, paralizamos toda la ciudad de La Paz, se paraliza. Y no solamente aquí en la ciudad, a nivel nacional también estamos igual y también nos sentimos orgullosos desde el 5 de diciembre que fuimos declarados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y creo que desde ahí nace La Paz, Bolivia, como cuna de la la cita y también estamos en varios países. Muy bien, Freddy, ¿cómo analiza la la cita de este año, la respuesta de la gente, de todos los asistentes, el cumplimiento del cronograma de las actividades? ¿Cómo analiza la cita de la cita, de todos los asistentes, el cumplimiento del cronograma de las actividades, el cumplimiento del cronograma de las actividades, el cumplimiento del cronograma de las actividades? Donde ahí se construirá todo el proyecto, como también nuestra sede social y creo que estamos muy esperanzados de que este año ha sido muy benéfico, porque 1969 en la avenida Montes, en la escuelita Brasil, nace FENA y luego se convierte en FENAENA y al 2019 cumplimos 50 años de vida. Y estos 50 años de vida lo dedicamos al Canal 5, ahora 23, a tu personalidad, que tú has promocionado tanto el patrimonio, yo creo que nos sentimos orgullosos como paseños y bolivianos. Y en esta ocasión, FENAENA hace el reconocimiento al Canal 5 por haber cumplido y apoyado como Patrimonio Cultural de la Malidad por los 50 años de vida institucional como FENAENA y los 50 años de vida. Le invito por favor a Juan Pablo. Muchas gracias Freddy y Juan Pablo también nos acompaña. Bienvenido otra vez. Una vez más, gracias, gracias hermano por apoyar a todos los hermanos artesanos de la Feria La Cita. Este reconocimiento va dedicado a ustedes y con todo cariño y tu corazón, ahora 23 Juan Pablo. Muchas gracias. También tenemos el siguiente reconocimiento. Estamos simpáticos, el de Queco. ¿Qué tal Paola? Que dice lo siguiente. Muy lindo, muy lindo este reconocimiento, gracias a FENAENA. Y bueno, tenemos más. FENAENA, la Federación Nacional de Artesanos Expostores de Navidad y a la Cita, viajeros al interior y exterior de Bolivia como exportadores de la cultura y la interacción de nuestro querido Equeco, confiere el siguiente reconocimiento por los 50 años de vida, de vida institucional, Canal 5, Canal 23. Señorita Paola, muchas gracias. Gracias. Qué lindo de verdad recibir este reconocimiento por parte de todos los miembros de FENAENA y saber que cumplimos una labor importante también, apoyando lo que es nuestra cultura, dándola a conocer cada vez más. Porque es muy importante la labor que realizan, año tras año se dice que en la Cita hay una lucha del plástico contra la artesanía. Y ojalá la artesanía vaya ganando año a año para valorar el trabajo que hacen ustedes en tantas y tantas simpáticas obras. Yo creo que con Secretario de Cultura Andrés Zarate, antes Ordenanza Municipal, hoy Resolución Municipal, hemos cumplido un 90%. Antes éramos Comité Impulsor del Patrimonio Cultural, ahora somos el Comité de Salvaguarda. Y creo que este año hemos llegado a un éxito de no vender producto chino más que todo, seguir haciendo la esencia de los artesanos de la miniatura. Y nos sentimos muy orgullosos porque hemos dado ya un paso más importante y creo que el año 2020 también será otro paso importante. Seguro que sí. Porque los sueños hechos realidad, las esperanzas de la miniatura, acá en la Ciudad de La Paz se convierten. Y ahí estamos casi todos los paseños. Paola, ¿qué se compró en Navidad? En Navidad, en Alacita. En Alacita. Bueno, a mí me encanta la Feria de Alacita por las masitas. Las masitas, un gallo, ¿no? Sí, fue lo primero que compré en la Feria de Alacitas. El primer día me fui ahí por las masitas que están muy frescas y que sin duda es uno de los sectores más visitados también de esta feria. Y los artesanos forman parte del pilar fundamental de esta actividad. Muy bien, un gallo decía, ¿no? Eso se tiene que regalar. Tú debiste regalarme un gallo, Pablo. Antes que acabe, intercambiamos. Muy bien. Pero muchas gracias, don Freddy. Felicidades. Y el sector más importante también de las masitas, bueno, atienden pues a las lindas mamacitas también. Y también para los hombres churros, están los ricos churros también. Vamos a comer, vamos a comer aquí a los jóvenes. Bueno, Juan Pablo. Muchas gracias, don Freddy. Felicidades, gracias por la distinción. Y además, al gran remate del día domingo, estaremos esperando con los brazos abiertos y verdaderamente vengan, porque tenemos grandes sorpresas y como también tenemos grupos en vivo y estaremos esperándoles en el palco oficial de la Feria de Alacitas. Ahí estaremos. Entonces, felicidades una vez más y gracias por la distinción a Bolivisión y ahora 23. Gracias. 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 Gracias.